Nuestro Javier, regalamos unas palabritas. Muchas gracias, primero por la invitación. Muchas gracias por la invitación. ¡Bravo! Es un privilegio estar aquí en reunión con tantas personas que están solamente enfocadas en el amor de Dios. ¿Qué es lo que nos une? Muchas veces cuando empezamos a poner el énfasis en el intelecto, empezamos a pensar en cosas diferentes y nos empezamos a separar. Pero es el amor el que une, y el amor a Dios el que nos une en aquello que es lo más importante en la vida. Yo asisto a los templos desde que tengo 16, 18 años, que pueden ser muchas décadas. Y conozco a su amigui hace mucho tiempo también. He tenido el privilegio de estar en muchos templos, en muchos lugares del mundo. Y si bien mi corazón está permanentemente a los pies del Señor, la vida me ha llevado por otros lados. Yo soy profesor de meditación trascendental. Quizá una escuela que muchos pensarán que es muy distinta, muy diferente. Pero nuestra línea viene de Shankara, de Shankara Charya. Muchas veces es considerado un impersonalista, pero que sin embargo es el que más hermosos poemas del corazón dedicó al Señor. Así que si es que tenemos eso en cuenta, no existe ni personalismo, ni personalismo, sino solamente la devoción al Señor. Y eso es lo que nos une ahora a todos aquí. Y es un, nuevamente, como repito, un premio de estar juntos y simplemente compartir amor. ¡Gracias!